Gracias. Precisamente las compañeras me decían que algunas compañeras son de Tampico, que en Tampico la comisión de víctimas de Tampico no tiene psicólogos, cuando sí es algo, no es dinero, es algo premiante de la atención frente al dolor de las familias, que tienen que ser atendidas psicológicamente. Aquí en Ciudad Victoria sí hay psicólogos, pero están muy apretados, se necesitan muchos días en darles la terapia a los familiares, se tienen que invertir ahí en eso. En las oficinas de víctimas no hay ni siquiera para tomar la glucosa o el, ¿cómo se llama?, la presión arterial, no hay nada, ni papel de baño. ¿Cuántas son las personas que toman este tipo de servicios como terapia? Todos necesitamos, no sé cuántas, es apenas la autoridad, pero todos necesitamos. ¿Todas las víctimas necesitan? Sí, claro, sí, la afectación es terrible. Entonces por eso nosotros reclamamos de que, les digo, ni siquiera tomen de baño a las personas de víctimas, ¿sí? ¿Cómo se llama?, ni siquiera cuándo cuesta un glucómetro, o no sé cómo se llama, para tomar la presión, para que las víctimas cuando vayan por lo menos se les tome su estado físico de salud, que una enfermera lo puede hacer. Ni siquiera eso hay. Entonces sí se requiere, aparte de tantos huérfanos, de veras son, este, cuando desaparecen a alguien, se quedan muchas víctimas. No nada más, ni siquiera son a veces los hijos, sino también es el vecino, son los amigos, son la gente que apreciaba a las personas que le privan de su libertad. Sí, entonces es una cantidad enorme. Y por eso no puedo dejar desapercibido este día, porque es un espacio para nosotros, para las familias a nivel internacional, de reclamo por la justicia. Gracias, gracias. Hombre, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.